Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Emprendetube y hoy vamos a hablar de Global 66 y el producto que tiene de cuenta global para que puedas realizar transferencias internacionales y envío de dinero con los mejores costos del mercado, especialmente en el costo por transacción de las divisas. Global 66 la verdad me parece que, y lo digo de entrada en el vídeo, para los que hemos utilizado por ejemplo algunas plataformas como Paypal, que no se malentienda, me encanta, encuentro súper seguro, funciona súper bien, pero es caro, ahí hay que ser súper categórico, de hecho he mencionado en otros vídeos justamente el uso de Paypal, inmediatamente lo que sale es, oye pero ojo Paypal es caro y es así, ya en el caso de Global 66 que es una nueva alternativa, ya de hecho es una empresa chilena, los costos son bastante más bajos por hacer exactamente lo mismo, así que en este vídeo vamos a hacer una revisión general de los productos que ellos tienen, centrándonos principalmente en la cuenta global para emprendedores y que en realidad puedes crear una opción para personas o empresas, de hecho aquí estás viendo directamente el sitio web de Global 66, si te quieres crear una cuenta, seleccionas acá persona o empresa, le das a crear la cuenta, en ambas alternativas es muy muy fácil, muy intuitiva la plataforma, muy rápido igualmente para crear la cuenta, yo me creé una cuenta de persona y de empresa la verdad que es todo bastante sencillo, te pide algunas validaciones, especialmente en empresa te pide algo de documentación también, pero cosas insisto extremadamente simples lo primero a aclarar igualmente que Global 66 es la parte de las fintech, de las empresas que se dedican a la tecnología, es un neobanco, o sea, es decir, es de esta nueva generación de alternativas a nivel de la banca que viene un poco a revolucionar las cosas y sobre todo a bajar los costos transaccionales, hacer todo más rápido con mucho más tecnología, hablemos un poco de la cuenta, lo primero es que si tú abres una cuenta en Global 66 no vas a pagar nada, es decir, no tienes costo por mantención de la cuenta, esto es muy importante porque ustedes sabrán que hay bancos que y muchas entidades financieras te cobran por mantener la cuenta, y lo más importante diría yo, y aquí vienen también algunas de las grandes diferencias, es que tú puedes operar con 8 diferentes divisas diferentes, si te vas acá y deslizas un poco en el scroll del sitio web de Global 66, aquí te aparece que puedes convertir tu dinero de manera muy sencilla en 8 divisas diferentes, ¿qué te permite esto? pagar en moneda local en diferentes países, ya, y a costos como decía del tipo de cambio, que finalmente es el costo más importante cuando tú vas a hacer alguna transacción, el cobro que te hacen por el tipo de cambio, de repente es bastante alto, y en este caso Global 66 tiene los costos de transferencia, o sea, perdón, de tipo de cambio más bajos del mercado, es muy fácil de utilizar igualmente, las comisiones por transacción son sumamente bajas, y puedes realizar transferencias internacionales hasta a 65 destinos. Consideremos, si quizás alguna vez nunca has hecho una transacción, una transferencia bancaria a otro país, a otro banco, la verdad es que en general no es económico, de hecho se utiliza mucho para importaciones, también para pagarle dinero quizás a algún profesional que tengas en el extranjero, y normalmente uno evita la transferencia bancaria por el costo que tiene, esto es completamente distinto y es muchísimo, muchísimo más bajo. Ellos también ofrecen una alternativa de link de pago, ya, de hecho aquí puedes ver igualmente los productos que ellos tienen, la cuenta global, vamos a hablar brevemente también de la tarjeta que ellos ofrecen, ustedes pueden tener una tarjeta física igualmente, tienes las transferencias internacionales, y también tienes transferencias entre las mismas cuentas de personas que tienen su cuenta en global 66, es decir, si tú quieres enviarle dinero a alguien, tú le puedes decir, oye, créate una cuenta en el extranjero, me refiero, créate una cuenta en global 66 y el corto de la transacción va a ser cero, ¿ya? Así de simple, fácil y maravilloso. Y también tienen la opción de link de pago, ya, los links de pago, acá en Chile los conocemos, se pueden utilizar para cobrar dentro de Chile, esta empresa te ofrece poder cobrar con links de pago, pero en diferentes países, ya, hay una lista de países en los que puedes cobrar directamente con un link de pago, lo que te facilita muchísimo las operaciones, ¿ya? O sea, la versatilidad de este producto y todo lo que puedes hacer, la verdad que está muy, muy interesante. Como decía también, además de la cuenta, tú puedes solicitar una tarjeta física, ¿ya? Que te la envían y esa tarjeta física la puedes utilizar en el comercio. Igualmente, como Global 66 es una empresa chilena y normalmente las entidades financieras, al menos las más serias y que quieren hacerlo bien, están reguladas. Efectivamente, Global 66 está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, pertenece igualmente a Fintech Chile, que es una asociación gremial de organizaciones que se dedican a la tecnología en la parte financiera y está asociada a la Cámara de Comercio de Santiago. De hecho, si hoy día tú vas y, por ejemplo, tomas tu teléfono o en tu computador y quieres hacer una transferencia, ¿ya? Y te fijas los destinos que te van a aparecer, las entidades bancarias, te va a aparecer Global 66 como una de ellas porque está asociada a la misma regulación, ¿ya? Entonces, en resumen, cosas que yo destacaría de esto. Costos de transacción sumamente bajos, ¿ya? A nivel del tipo de cambio, el cambio de divisas. Es muy fácil de configurar, puedes hacer todo extremadamente fácil, no tienes costos de mantención. Y más encima, y les cuento aquí un tremendo beneficio que salió hace poco, tú puedes generar ahorro en dólares y te va a rentar hasta un 6% anual, que es un montón. O sea, solamente dejar tu dinero convertido en dólares en estas cuentas en Global 66, te va a rentar un 6% anual, ¿ya? Global 66 está apostando a llegar a muchísimos usuarios, pero con costos de transacción muy bajos, mejorándole la vida y sobre todo la operación a los que tenemos negocios y que tenemos que hacer cosas en el extranjero permanentemente y que eventualmente pudieran ser a mucho mayor costo con otras alternativas de mercado que existen actualmente. Yo al menos no he visto algo donde te cobran tan bajo por la operación, así que creo que es una tremenda, tremenda opción. Cosas por las que sí te cobra Global 66 para que lo tengas igualmente en cuenta, porque como decía, ellos apuestan a un montón de cosas que te van a entregar que son gratis, ¿ya? Por ejemplo, te cobran el despacho de la tarjeta. Si solicitas la tarjeta física, vas a tener que pagar el costo del envío de la tarjeta. Igualmente, el costo de sacar dinero en un cajero automático en Chile te va a costar 300 pesos, de nuevo, en el caso del uso de la tarjeta física. Los giros en cajeros internacionales, si quieres sacar dinero, y esto es similar normalmente con todas las entidades financieras que prestan más o menos el mismo servicio, son 990 pesos más 2,76% del monto que vayas a retirar. Y esto, como decía, es así. No es que ellos te cobren eso, sino que en general es más o menos como funciona. Y también, por supuesto, y yo diría que es como la parte del negocio más importante de ellos, que es el costo de tipo de cambio en las transacciones de divisas, que, como les decía y vuelvo a destacar, es el más bajo del mercado. Así que, quiero invitarlos a que lo prueben. Cuéntenme en los comentarios igualmente qué tipo de herramientas ustedes utilizan hoy día para recibir o enviar dinero. Si es que conocían Global 66, se han hecho una comparativa igualmente de los costos. Y nos vemos en un próximo video.